Y de la sierra me dio, lo más lloré. Y de la sierra me dio, lo más lloré. Y bajaré en caballos negros, y yo, y yo, lo veo iguales. Y llevo yo, y un peine de coral, y se lo dejo a la gitana. Y de la sierra me dio, lo más lloré. Y de la sierra me dio, lo más lloré. Y de la sierra me dio, lo más lloré. Y de la sierra me dio, lo más lloré. Y de la sierra me dio, lo más lloré. Y de la sierra me dio, lo más lloré.